Cristiano Ronaldo utilizó su cuenta de Instagram para felicitar a su hijo, Cristiano Junior, por ganar un trofeo con la Juventus. Felicidades, le escribió Cristiano a Cristiano Junior en Instagram adjuntando la foto del trofeo obtenido. El hijo de Cristiano Ronaldo juega en la categoría, Pulcini, del Juventus, comparable con el Benjamín del fútbol español, y ha sido protagonista de triunfos importantes de su equipo. En la victoria 5-1 de la Juventus contra el Lucento el joven Cristiano Junior anotó un espectacular póker de goles, dos en la primera y dos en la segunda parte.